Casi loco Es la primera noche que sin ella vivo Y no sé dónde se habrá metido Busco las piezas que ocasionaron este fallo Y diferentes de amor no las hallo Desesperado Cierro mis ojos y extiendo mi mano A ver si me toma el filo de un milagro Y yo he olvidado Entre la espuma de esta madrugada No sé dónde buscar Dónde gritarle ay Dios Mi llamada Zacarías Ferreira Bonita ¿Dónde estás? Me siento y me pongo de pie Mientras lentamente pasa el tiempo Lo más peor de todo es Creer que llega cada momento Sentir sus pasos No verla caminando Ver que no se abre Esa puerta Pensar que otro A esta hora la está amando Duele en el alma Y pierdo la cabeza Desesperado Cierro mis ojos y extiendo mi mano A ver si me toma el filo de un milagro Y yo he olvidado Entre la espuma de esta madrugada No sé dónde buscar Dónde gritarle ay Dios Mi llamada Pasó esta noche y otras noches más Y aún no sé si ella llegará Desesperado La sigo esperando Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no La sigo esperando Oh no 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 Oh no